Jamás imaginé que llegara este día, donde apostaría toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez, pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar, no antes de andar, voy a salir de tu vida Andar solo, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes Y así más que me pide verte y sentarme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así, pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar, no antes de andar y salir de tu vida Y andar solo, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes de olvidar, quisiera contarte que no me gustó su final